Semana especial de oración para el Papa Francisco y toda la Curia del Vaticano, que desde este lunes suspendieron sus actividades públicas para rezar y meditar de modo individual. La situación sanitaria impidió que esta vez se reunieran de modo comunitario, como en años anteriores en las afueras de Roma. Eso sí, el Santo Padre envió a cada uno de los prelados de los dicasterios de la Santa Sede un libro con reflexiones espirituales para alentarlos en este tiempo de cuaresma. El jueves 18, el sucesor de Pedro no quiso estar ausente del importante Congreso de la Educación Religiosa organizado por la Arquidiócesis de Los Ángeles en Estados Unidos. Y como esta vez se llevó a cabo online, Francisco mandó un mensaje de video renovando su compromiso por el derecho a una educación de calidad para todos y con un claro llamado a las nuevas generaciones. Saludo especialmente a los jóvenes. Los invito a la esperanza que nos habla de una realidad que está enraizada en lo profundo del ser humano independientemente de las circunstancias concretas y los condicionamientos históricos en que vive. Ustedes jóvenes sean los poetas de una nueva belleza humana, una nueva belleza fraterna y amigable. Mientras tanto, en el Vaticano avanza el trabajo de las cinco comisiones de expertos y eclesiásticos que lideran diversos proyectos para responder hoy y en el futuro a los desafíos sociales, económicos y humanos planteados por la pandemia de coronavirus. Un esfuerzo iniciado por voluntad del Santo Padre y seguido muy de cerca por él. El sábado 20, antes de entrar en retiro, el Papa acogió en la Sala Clementina del Palacio Apostólico a jugadores y dirigentes de la Sampdoria, un equipo de fútbol italiano de la ciudad de Génova. El deporte, también el fútbol, es un camino de vida, de madurez y de santidad. Se puede ir hacia adelante, pero nunca se puede avanzar solo. Siempre en equipo, siempre en equipo. Todo se hace en equipo y las victorias más hermosas son aquellas del equipo. Las victorias más bellas son aquellas de la escuadra. Y ese mismo día, por la tarde, Francisco salió del Vaticano para ir a visitar en el centro de Roma a la escritora húngara Edith Bruch, de 90 años. De origen y religión judía, sobrevivió al campo de concentración de Auschwitz y su testimonio conmovió al Santo Padre, quien una vez más condenó las atrocidades de la persecución nazi. A su salida, el Santo Padre se encontró con una serie de personas que habían advertido su presencia. Y el ángelus dominical, bajo una soleada plaza de San Pedro, trajo una recomendación particular para la vida espiritual. Especialmente en este tiempo de cuaresma, el Papa Francisco advirtió cómo reaccionar ante las tentaciones del demonio, siguiendo el ejemplo de Jesús en el desierto. Cuando se acerca el seductor, comienza a seducirnos. Pero piensa esto, Haz aquí, la tentación es la de dialogar con él, como hizo Eva. Y si nosotros entablamos, diálogo con el diablo, seremos derrotados. Grábense esto en la cabeza y en el corazón. No se dialoga nunca con el diablo. No hay diálogo posible. Solo la palabra de Dios. Y desde entonces el Papa se encuentra en recogimiento, dándose un tiempo de especial intensidad para escuchar a Dios en la oración, y así vivir en profundidad la cuaresma que nos prepara para celebrar la Pascua del Señor. ¡Gracias!